Hola, bienvenidos todos a este su canal, espero que se encuentren estupendamente bien, gracias por acompañarme en un video más y bueno pues como ya vieron por el título, hoy le toca el turno a un abriendo perfumes que es de natura son dos perfumes que me emocionan un montón, así que bueno si tú te quieres enterar de qué perfumes vamos a estar destapando te invito a que te quedes viendo que ya comenzamos y bueno pues acá ya tengo la bonita bolsa de natura y la primera que voy a estar sacando es una que la verdad se me antojaba muchísimo pero la verdad es que era una fragancia pues bastante cara como para hacer de catálogo digo tenía muy buenos comentarios pero aún así se me hacía cara y les estoy hablando del perfume una de natura el clásico este perfume está alrededor de mil pesos pero venía en promoción aparecía ahí como que era último ciclo y estaba en 780 más o menos entonces dije último ciclo viene a buen precio ahora es cuando lo voy a pedir y bueno viene así pero si chicos vean su caja es súper bonita la verdad es que no me animaba pero desde cuando se me antojaba bastante pero decía me voy a esperar y me voy a esperar qué bonita botella vean qué bonita botella se me figura por la forma de la botella al ay qué padre vean al perfume el interdit se parecen como en color lo voy a estar desprayando acá cualquiera de los dos es este y el que les voy a enseñar son como del tipo de aromas que a mí me encantan porque son dulces este perfume es súper súper dulce si no me equivoco tiene cereza y se siente bastante avainillado bastante fuertecito chicos muy potente ahora voy con el segundo perfume que este fue lanzamiento del 2018 en otros países pero acá en México apenas en este ciclo se lanzó y les estoy hablando de luna intenso desde el color de la caja vean qué bonita se ve y este estos son como de los perfumes más caros de natura a mí me salió como en 500 pesos más o menos pero va a estar alrededor de 700 y cacho la verdad que sí son perfumes chicas que hay que agarrar como hay que esperar promociones vean qué padre qué bonita se ve este sí tenía como que emoción de conocer guau vean qué hermosa botella qué padre qué bonita nunca me esperé que fuera tan bonita y vamos a atomizarlo no chicos o sea qué onda qué onda es completamente un olor a caramelo siente como como un pachuli intenso de este no sé con exactitud las notas pero ya en próximas reseñas se los estaré platicando qué onda duración en piel proyección y todo eso pero hasta ahorita estoy fascinada con los aromas chicos guau pero ya veremos duración estela y qué tal se fije en mi piel y pues sí chicos y bueno pues eso fue todo espero les haya gustado y les mando un beso enorme nos vemos en un siguiente video adiós gracias